Vámonos de aquí Acompáñame Yo te cuidaré Como en las pedazas y todo lo demás Corre y no vuelvas Si quieres te ayudo a escapar Corre, te sigo, vámonos A cualquier lugar Vámonos de viaje Y no volver a llegar Uno Te la cogí No importa Vamos a estar bien Vamos a dejar Nuestra ciudad Comprarnos Darnos ropa Tus pecados Contar Ay, que me pongo a pensar Que por fin estamos Solo estoy Yo ya Ay, que felicidad De verte manejar El carro El carro de tu papá No importa No importa No importa Si Contar Quiero Gracias por ver el video.